El fenómeno erosivo sigue teniendo en jaque a Salamina. A los recientes desplomes de los terraplenes de esta zona de Magdalena, se sumó una nueva problemática, las dificultades en la operación del ferro. No, eso está maluco, porque vea que el río está más alto que las bordas que están estallando. Entonces, peligra de que cualquier rato en la noche se pueda hacer un chorro y ya no queda nada, todo se hunde. Lo único que falta es que se llegue a Salamina, que haga una tragedia, para que nos presten atención. Si esto se para aquí, se paraliza todo. Por el cero no pueden viajar, eso no sirve. Tras que no haya el maíz, y este señor con esta rosa va a perder todo. Porque si sube el río más, todos lo pierden, los muchachos aquí ya, con el esfuerzo de esa hierba. Van a perder. Tenemos que alzar más el jardín por donde salen los carros. El camino aquí por los puertos, por donde salen los carros. Alzarlo más. Porque si sube, más el nivel de río, quedamos sin puerto como quedamos el otro día, que se pasó el agua, y el agua daba la rodilla. Debido a los problemas recientes de operación y movilización del ferry, los habitantes de Puerto Giraldo en el Atlántico y Salamina en el Bagdalena, claman a las autoridades acciones inmediatas para solucionar esta situación. Gracias por ver el video.